Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos, vamos a continuar con Telctron, en Puchamón Está oscureciendo que es algo increíble Nada, pues vamos a cumplir la misión esta del... De matar al cuerpo, bueno. De pelear contra el cuerpo ¿Estás seguro? Sí. Yo estoy acá en el centro porque ¿dónde estás tú? Yo estoy en el centro Puchamón Ya, pues, salió Tiene un Togekiss, que buena Vamos, pongo ¿A dónde? Arriba, pongo Esta hueá en el bosque Cuando le pediste Aceptaste la misión de ese hueón Porque cuando evolucionís 4 Pokémon El loco te va A dar una hueá especial Vamos Y este es el bosque El supuesto bosque ¿O no? ¿O más? ¿O más? ¿O más? ¿O más? ¿O más? Tal vez No, el bosque está más arriba ¿Más arriba, no? Acá está el bosque Y acá está Hay un Jimmy Vamos a ver este Jimmy A ver, ¿qué nos dice? Ver your face for the city world Blah, 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 blah Pokémon Tormano, ya Eeeh Ese hueón no loco, no sé Bueno, vale, calla Cache, acá está H 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 oh para el pico chonielo se porque eléctrico como pelees con puchabón este tiene tres pokemon vamos a batallar contra el a ver si tiene tres pokemon yo soy agua así que el primero me lo voy a pasar por el hoy what a error te va a matar el pikachu no no creo vamos a cachar pero eléctrico si pero igual le hago harto le hice caleta daño lo dejé en amarillo lo dejé en amarillo lo dejé en amarillo y lo dejé en rojo no el primer pokemon me costó caleta yo llevo dos ataques y ya lo tengo en rojo y me tiene una moción ya lo voy a matar subí dos niveles matando a pikachu yo ya le bate al pikachu y subí cuantos subí subí un nivel y ahora voy a tirar a pegarle tiene un pillote me mato tiró a dust porque no usaste una poción item poción 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 al token yo usé la poción le voy a ganar este con chisomadre nooo que usé water gun ya bueno lo tengo para el loli ah hijo de la verga lo voy a ganar y a ella le gané al Pidgeot igual, dime que le queda uno nomás pero es que Pokémon era muy bajito y pude ser nivel 12 o sea nivel 13 ahora usa una moción, no es lo único que hizo, tiene un Battlefield que probablemente me va a ganar ¿no? tipo planta si pues probablemente me va a ganar, ojalá que no, hoy estoy confundido, me pegué, no, me va a matar poción por favor, poción, poción, ya me cubre, ¿podría ganarlo? me pego o sea, estoy confundido me estoy pegando yo solo necesito pegarle, oh, por qué, que bueno ah, cachate, cuando subí de nivel te pregunta si querís cambiar de poderes, weón que poder quería olvidar, cachai, withdraw, tail whip, ya, quiero, a ver que dice square to try to learn a bubble, what to, ya, tail whip, quiero olvidar le gané, weón yo no pude, weón tengo que esperar 140 horas para volver a paliar con él ¿en serio? te lo voy a salir porque es un buen día a ver, ¿me dio un pokémon? no, no, me dio un pokémon, para nada, pensé que me daba un pokémon ¿un Ferumba Hutt? si, weón, juré que era un Ferumba Hutt, pero le gané ahora el tema es que igual quema el Loli, vos me tenés que volver a curarme pero aquí, aquí en este lugar hay que buscar al entrenador ese ¿cómo se llama? bicho, algo así bicho algo por el estilo, no, bueno pero está ahí, sí hay que buscarlo acuérdate, todos los NPCs que sean amarillos hay que hablarle o verde, amarillo o verde me tengo que volver al centro pokémon pero igual le gané, que buena que le haya ganado, weón estoy en nivel 15, weón muy bueno creo que dos o no pero es raro, weón, me parece extraño, porque igual ¿cómo se llama? el Bulbacer es bueno, weón pero aquí no, weón weón, me gustó esa opción culeada de que te pregunta si quieres cambiar el poder, weón la guaga pro, weón en serio, weón como el de gameplay, weón sí, obvio, por eso, pero me encantó porque conservaron esa guaga, chai y los ataques son pulentos, la animación y todo es pulento, weón está muy bueno, me gustó mucho oye, mi nombre se ve en blanco o se ve como... no sé, de color yo te veo en verde ¿con nombre en verde? sí, yo te veo en verde seguramente por Kiris Premium, ¿cachai? porque los otros guanes se ven en blanco los normales se ven en blanco bootcatch Rick ya, ese guane, ese guane me retuvo una batalla puchamón, weón pues de acá está Jerry, yo voy a hablar con Jerry y después voy a dice si tú puedes, por favor, ayudarme, sure ok, que cosa? un hombre, en blanco ya hablé con él, yo ah, ya, te dice un hombre, en blanco, me distrae un PG y voy a ir en el arcade por favor, encontré un escape rope para que pueda salir ya, me dice que un hombre un hombre negro le rojó el puchamón y que se lo recupere ¿acepta todas las misiones? como, no sé, igual yo lo acepté, como ah, bueno, ya no te digo por si acaso hay que aceptar todas las putas misiones así que gané experiencia, bueno y voy a evolucionar no era nivel 15 ¿en qué evolución está igual? no, no era nivel 15 ¿o será con stone? ¿te acordáis cómo evolucionaban en el gameplay? algunos con cambio otros con piedra creo que algunos se evolucionan con cambio mira, acá hay un poke hay que tradear el pokemon un poke stop critical hit en fin había un juego en la blade y se desapareció no, no, no no, no otra en batalla no 140 como 150 horas más son 2 4 6 8 10 son como en una semana le voy a dolear una vez a la semana a los AH solamente AH si si ya igual le gané pero cuando te quiera que lo deslice no, vaya a estar mucho mal topo bueno Dios a lo mejor el es más fuerte es un proporcional tuyo o tal vez es proporcional a ti si? tiene esta razón ¿por qué no? ahora yo le gané o sea, gracias a Dios le gané pero yo use pociones no creo que es que mi pokemon es muy débil ¿por qué weón? bootcatcher ya va escúchame peleamos contra este weón y nos vamos a que nos den regalos pero este bootcatcher general encontré otro NPC a ver, vamos a ir a buscar el oro entonces déjame ganar la esquina ¿qué? ¿cómo se llama el bootcatcher? porque todos estos me han retado a batalla pachamosco si, lo ganémosle a todo y volvemos ¿qué estoy haciendo? es la forma más fácil de ahí subí de nivel de nuevo gane 11 dolarucos ahora no me dan nada de experiencia estas weón los gano demasiado fácil acá hay otro capcatcher dice nivel 4 son niveles muy bajos subimos demasiado rápido yo creo ¿no? si yo creo que tú subiste muy rápido pero vos que nivel está ahí? 13 ya pues yo estoy 15 no estoy tan arriba yo estoy más arriba porque le gane a H no más capcatcher de huevo 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 si pero igual es como no es equivalente a lo que voy es que esta weón está en nivel 5 loco esos pokémons que estoy peleando yo ahora ¿qué nivel están los que tú mataste? el más alto que viste es nivel 6 y con un ataque lo mato y a mí para mí ahora 190 de experiencia no es nada es como ¿qué? what the fuck acá hay una pokebora la agarraste? es un antídoto bien un antídoto ya estos son nivel 7 y es un pokémon tipo planta igual no, yo nunca te voy a ganar a ti a menos que tenga otro pokémon que sea que pueda vencerle al planta eso lo tengo claro acá hay otro hola amigo hola amigo pero nunca voy a poder ganarte con este pokémon nunca a menos que sea que no subáis nivel pero no creo vaya a subir todas nuevas yo he hecho que mañana va a estar nivel 100 así igual si es como el pokémon de Gameboy en una semana ya hay peris sí, pero tiene que haber tiene que haber más retos no creo que sea tan rápido la verdad dudo de esa hueá pero si no sería demasiado fácil ¿cachai? y la gente se aburriría pero es que el pokémon no es tan fácil creo que en este juego también valen mucho los IBS que es esa hueá acá está y que es el IBS el lo ataque defensa ataque especial defensa especial ya perfecto pero yo igual no o sea un valor y eso entre mayor valor mejor en un rango entre mínimo y máximo si uno cría a los Pokémon uno tiene que criarlos ejemplo es que para explicarte si tú querés subirle de tu ejemplo un Pokémon que tenga ataques especiales que son como los mágicos como los psíquicos el chorro de agua, cosas así que son como poderes elementales por decirlo de alguna manera le subí el ataque especial para subir el ataque especial de cada Pokémon, tú tienes que subirlo de nivel matando cierta cantidad de Pokémon perfecto tiene que haber una forma de ver la estadística hay música, hay fórmula, hay guía hay muchas de esas cosas pero me refiero a que aquí tiene que haber un lugar donde tú puedas ver el ataque, la defensa de tu Pokémon ah sí, pues mira tú si te veías la estadística de tu Pokémon, lo veías ah, verdad, pues acá está ataque 21, dice defensa 27 ah, y B es lo que tú decís y B y E B y B y E B son cosas diferentes hay cachi la felicidad bueno, y la felicidad tiene felicidad a ver, ¿dónde sale el felicidad? una carita arriba ¿dónde? abrí arriba el Pokémon y te va a salir a lista la hueá y ahí te sale una carita arriba de felicidad no, no me sale carita como que no te sale, mira arriba está el Pokémon le haces click y te va a abrir los detalles del Pokémon ¿sí o no? y ahí está la salud del Pokémon y arriba la salud hay una hueá carita de color amarillo ¿cómo que salud? yo veo compa, mira ah, ya, 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 ya arribita y hay una carita, pero sí, eso es lo que te hace como en el reino 8 de 37 ¿qué es? no, el mío está como triste yo tengo lo tengo casi lo tengo súper feliz en realidad o sea, no súper feliz pero está como ah, lo bueno tenía en 8 no, yo lo tengo más esa hueá está sufriendo esa hueá debería igual yo me ha hecho que te voy a destruir no, supongo el mío el mío tiene tiene 38 y 42 es alto ¿sabes qué? esa hueá de ahí me tinca que está el ladrón, weón ¿la viste la hueá? voy a ir a hablar voy a ir a hablar a ver si me va a dar el premio la hueá esa espérate, yo ¿pero cuál hueá si yo estoy peleando con este entrenador puchamón? ya, termina con ese y nos pago a la ciudad para sacar el premio y agarrar otro premio ¿te voy a decir que era alguno de estos? sí, sí sí, hice uno de esos estoy seguro a ver, anda a canjear la misión anda al tiro eso estoy haciendo pero me tocó una pelea estoy yendo aquí me den ¡oh, evolucionó! ¡oh! Your Pokémon is evolution Squirtu tried to pull to War Torto Do you want Squirtu to me pregunta si quiere que evolucione que va a caer la animación si quiero Squirtu has a ball War Torto dice Forgot bubble Forgot tackle Forgot withdraw esa hueá sí buena bueno evolucionó tengo bite tengo watergun tengo tackle y tengo puzzle uy la hueá que sé es que amo este juego con chiso madre la cago me acuerda la infancia cuando clonábamos los Pokémon ¿te acordás ahí? en el colegio sí sí sí, sí me acuerda la hueá me encantó en serio está muy bueno muy bueno han conservado todo la ventanita esa de evolución está a la raja te pregunto si quería evolucionar o no si no quería evolucionar no lo evolucionáis no me acuerdo no me acuerdo si no evolucionar lo hacía más fuerte o no es que hay ciertos Pokémon que aprenden ciertos ataques en ciertos niveles y si tú lo evolucionas ya no vas a aprender ese nivel ah ya ok perfecto ya pero no influye en el tema de si es más fuerte o no supuestamente el Warthorps es más fuerte que el Warthorps obvio ya me dieron el premio fueron 3.000 3.000 monedas de oro ya voy ahora me dice complete ahora vamos a la siguiente misión Clear Route 1 of Rattata me dice Catch Ascent Ascent vamos por la segunda misión por limpiar la ruta de los Rattata Rattata are everywhere maintain things please could you go and clean them out of the Route 1 or last you will need proof so bring me back a 3 a less free price of Rattata here ya vamos a aceptar la misión definitivamente te la marca como cumplía ojo si la pregunta es medio 30.000 que no te da 3.000 monedas de oro o sea para comprar poción y weah eso eso te da abajo 3.000 3.000 no 30.000 3.000 voy a comprar voy a comprar pociones valen 300 las pociones voy a comprar unas 4 por si acaso va a tener 1.200 y vamos a ir ahora vamos a buscar al ladrón porque está en el arbolito yo creo acá estoy mira escúchame habla con ella y acepta la misión de los Rattata ya la acepté la segunda ya si ven ven para acá si tú supuestamente hablaste con el guón que estaba ahí y te dio una misión y esa misión te decía que el hueón la habían robado a un Spearow ya y que el guón que le había robado al Spearow era un guón que estaba vestido negro eso fue lo que le digo que era Men in Black hombre de negro ya entraste en batalla entré en batalla siga si puchamón ultra guardia ya bueno te espero acá me encantó el juego en serio estaba increíble muy entretenido como para jugarlo todos los días y dos horas dos o tres horitas chao todos los días ir avanzando porque igual no quiero que en dos semanas te lo acabéis ni cagando ya mira cacha mi Pokémon mira cacha mi Pokémon ¿lo cachaste? oh porf... queda acá ya bueno vamos y acá está mira este lo quiere decir el árbol está acá puta entré en batalla espérate ahí arriba vaya a ver el árbol mira es un árbol mágico que brilla si ya ahí hay que ahí hay que entrar supongo yo supongo no estoy seguro no es un laberinto un pinche laberinto ya bueno ahí está el equipo rocket si ahí hay que entrar voy a hablar con Javier tiene un rato está yo no le dieron misión pero a ver los tiros ¿qué misión? qué hueá oh está oscuro y no te venden linterna en la tienda consumibles no pero ven si es súper fácil arriba a la izquierda arriba a la izquierda ahí te veo ahí está ah ah ya ya pero este este guan de negro es este guan este guan este guan sí pero son nivel 6 las cagas culias te la pibla te la pibla pero en un segundo no voy a voy a subir el primer episodio ahora el tiro me gustó mucho dice que tenemos que ganar la medalla espera un segundo déjame ganarlo ok se fue ¿y a dónde te fuiste? fue a investigar pero espérame para que vayamos juntos la curiosidad sí oh qué hueá hasta hueá hasta terrible le dije ¿cómo vamos a volver? hermano ya me perdí ahí está ahí arriba ya te vi ven ahí te vi ya ya bajemos bajemos mientras que no tengamos una hueá que alumbre estamos cagando ¿me veías? estoy ya ven si es por acá abajo no si es para abajo para abajo para abajo estoy seguro estoy segurísimo aquí me acuerdo es para abajo oh no me engañaron ven 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 oh no me acuerdo de haber bajado tanto acá está ahora salía estoy seguro pero no en el en el oh pero no perdí no no ya es más allá es más allá si es para otro lado si es para otro lado para allá no si es para otro lado ni cagando ni cagando ni cagando ni cagando ni cagando acá estaba mira acá está el tutor este hueón ya va a ver acá entonces para acá para acá para acá espera un segundo estoy leyendo la hueá es para acá sí era acá no era acá abajo ya va ahora hablamos con este hueón que está acá que es Jerry gracias por encontrar el hueón ya me dio 15 porque ¿verdad? espérate que estoy en una batalla super ultra puchamón salió un hoho un hoho sí sí me dio 15 porque pues la espera ya sigamos ya entonces entregamos la misión lo cual se fue ahora tendríamos que hacer la misión de los raradas espérate batalla puchamón sí yo también pero es que ya aquí no nos conviene nada cachai aquí ya es como absurdo yo yo iría con la misión en serio vos si estoy pelado ahora sí vamos 20 20 ¿estáis peleando? no ya bueno ahora sí vente para acá hoy tenemos frío pinche de batalla puta ahí por arriba te sale si estoy en batalla si estoy en batalla así que pero igual los mate de un golpe así que tampoco es que vaya a correr prefiero matarlos de un golpe no me vais a seguir ahora no ganáis nada de experiencia ganáis 78 bueno una mierda oh ganaste ganaste o sea o te espero si no 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 por ruta 1 si ya entregaste el pokemon te dieron la plata o no te dieron los pokemon o no si ya por eso ya está listo ahora hay que hacerlo en rata la ruta 1 debe estar acá arriba es lo que yo creo tal vez me equivoco pero yo creo que acá porque abajo te decía que necesitabas las medallas entonces tiene que estar acá no tiene mucha lógica que no esté acá es arriba oh oh si a mi también me está retando un dolo escucha no sé qué se cree terrible macho porque van en el nivel 7 ah estos son entrenadores fijos que caminan no sé si cachaste entrenadores fijos que caminan si fijos que caminan te viste cuenta una cosa pon el mouse en la barra de tu pokemon y mira que sale una wea viste que sale como un espacio cachaste esa wea si un cuadradito para que se las aguas ven ven oh a ver lea 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 mucha bueno espérate no entiendo que vuelta no estamos dando que clase de vuelta porque no estamos dando esta vuelta porque tenemos que ir a la ruta 1 a matar a los ratas guan guan mira mira así que guan no me entendí ahí todavía guan porque no me entiende el mundo no me entiende puta pelea pucha de guan con nivel 7 guan ayuda a caleta las cagas culia se venderá y no atraparía ninguna de estas mierdas te lo juro no me gustan estos pokémon a mí ya bueno ah me retaron un duelo pokémon lol esa wea estaba retando un duelo pokémon no no me retó ya le ganó ah yo no 100 0 le ganó ya bueno espérame déjame tener este duelo y y vamos arriba debería estar la ruta 1 si ya en esa ruta están los están los ratatas cachai que es la misión que nosotros pedimos después la siguiente misión es atrapar un un sonido o una o así odish no no es odish no si es una wea más frigida no sé que wea es un nombre muy raro ya ven y ya y aquí debería estar los ratos supongo este la ruta 1 no a ver veamos el mapa el mapa ruta 1 tiene que ser abajo porque tenemos tenemos que ir a la ruta 1 voy a ganar la líder de gimnasio ruta 2 mt ruta 3 ruta 1 es abajo en la casa pero ya que estamos aquí ganémosle al día de gimnasio ya pero escúchame 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 qué niveles son los pokemon que tipo de pokemon tiene ese pero tiene agua él tiene roca ya bueno después tenemos que bajar hasta abajo hasta el principio empezamos porque ya es la ruta 1 un giodud que no tiene nivel que bueno que no no tiene nivel sale 2 ah murió ok como no va a tener nivel que va sacó casi me mató de un golpe el giodud dijo no 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 es bro escuchame otro entrenador ah bueno acá está a este bueno hay que ganarle al tutor ¿lo viste? bueno en filo ¿dónde está el entrenador? o sea el líder de gimnasio arriba arriba del centro bueno arriba de la izquierda ya mira después te quiero mostrar una buena que es una misión que la tenemos que hacer igual pero primero hagamos la misión del rótalo voy a entrar acá ahí ok acá están los gráficos loco la cago ah primero te enfrenté contra un hueón que no sabía el nivel que tiene que lol ¿eso me decís tú? sí no te dice el nivel no te dice nada me bajó caleta de vida ¿qué onda ese loco? ¿por qué me bajó tanta vida? yo compré pociones así me bajó caleta de vida loco un golpe ¿a ti no? sí ¿qué niveles serán? ¿le pudiste ganar al Brook o no? al Brook no al entrenador me mató todo el primero se pasó al pico ya a ese coño ya le gané al entrenador ahora tengo que ir a curar los Pokémon porque la verdad que ni cagando al Fentany ¿cómo le pude ganar? yo no pude ganarle es que no es planta pero igual igual tenés ventaja ante la roca si no lo voy a violar si el YouTube no me pega nada gano pero este otro me pegó pero Juan compra pociones hermano ¿por qué no compres pociones? llevo pero a ver mira me pegan un golpe me he hecho una poción me he hecho una poción claro era lo que yo hacía en polémont todo el rato hasta que lograba pegarle un crítico no no me da ni tiempo ni de pegarle pero ya le gané al Broco ya le gané ah le ganaste al Broco ya voy a entrar a ver si este golpe definitivo le gané súper afectivo Onyx 3.696 desprecio buena 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 va a evolucionar 18 what the fuck qué onda por qué tanto evolucionó ya bueno yo estoy matando peleando contra otro me pasaste yo estoy 16 ahora peleo contra el Onyx le gané muy fácil al Jode subí a nivel 17 qué nivel evoluciona en nivel 16 me pasé dos niveles ¿y cómo sabés qué nivel evolucionan? porque los Pokémon tienen un nivel específico en el que evolucionan ¿pero te sale o la chuntaste o la chuntaste no we es una cosa de los primeros Pokémon que ni el 32 a Binazor y y este one de este one de Warthurtle el nivel el nivel el nivel a ver déjame revisar aquí no sale ahí sale ahí sale ahí está la liga weón oh cachate la wea brígida cachaste lo que dijo el weón mira el weón te da te da el agua que dice hootbert ya que es para pegarle a los árboles ya pero para poder usarlo necesitáis por lo menos 150 de felicidad a tu Pokémon mmm cada te da el nivel 16 en nivel 36 hablaste perfecto pero de este escúchame, te dio el teme seguro no? te lo dio o no? el headboot te lo dio? a ver, no no no, no te lo dio ay que la niña te lo da abajo pero que niña? esta web? no, abajo, en la ciudad abajo en cual ciudad? me nos vemos vieja pero dime donde po guan? abajo, vamos po guan lo puedo moverme? habla con Ashkepp del pueblo que es tu valeta ah verdad, con vida si buena po, con vida jaja 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 ya bueno chicas este va a ser por el día y nos vemos en el próximo episodio de Pokemon Revolution cuídense no 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 no